¡Buenas cabrillas! Antes que nada quiero deciros que Starcrash se ha abierto un canal secundario de League of Legends, ¿vale? Donde está subiendo solamente gameplays, así que necesito que todo el poder de Surima, al igual que él no ha ayudado siempre Necesito y os invoco al poder de Surima para que ahora vayamos a la descripción a su canal secundario A darle muchos suscri... a dar todos los follows que podamos, reventemos su canal Y sobre todo que veamos su gameplay a la parte que veáis los míos Así que cuando terminéis uno de hacer os vais a ver de señor Starcrash que está subiendo cosas del boli nuevo Y todo lo gameplay y todo el rollo Así que nada, repito, quiero muchísimo apoyo al canal secundario de Starcrash como al primero Y así que muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre me estáis dando Y disfrutad de esta partida, que es una risa Vaya bufo de Annie, madre mía Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores Null El Varus podría ser el Murph, pero es que no va bien tampoco Está haciendo como las Playmen todavía No sé Súper raro Vamos a intentar estompear que es lo importante Bueno, lo bueno es que tienen un equipo sin movilidad Menos buco Ya ves, como se regrupen van a fliparlo Oye, para mí también, en verdad Es como me pongo un poco... Como si el final es medianamente defensa Y mete bombita al Varus y cosas así Es Varus letalidad, eh En el momento en el que Pagos ese pega una flecha ya se queda sin nada Pero tú te quedas sin mitad de vida Si la da Eso sí, si la da Si la da, si la da Además tengo el exao Me encanta jugar trizar con el exao ¿Y eso? Porque si te tiras, por ejemplo, personajes como Varus, como Jim Mis fortunes, que no tienen nada de movilidad Si tú le saltas Y le metes... Justo le saltas, ¿no? Le metes el slow de la W Y le metes el exao Vamos, prácticamente en el 90 y pico por ciento de los casos que he hecho eso Lo he matado Es bomba segura, ¿no? Claro, tú le metes la bomba entera Porque aunque ese flashe yo sigo teniendo superioridad en cuanto a fly Y le puedo flashear para seguir pegándome Claro Y es fácil sacar kill Por eso que te digo que si el Cilean es buenillo En cuanto a meter, aunque sea de vez en cuando una bombita O directamente ponérmela a mí Y yo le salto Le vamos a poder ganar Y nada, había campeones en medio para que me tocaran, ¿eh? Pues me toco un Heimerdinger Un puto campeón que no lo pueden gankear Los que me siguen, siguen al destino Ha dicho el SS y no sé por qué, ¿no? Ojo Me la ha visto muy bien el Renga Joder, qué bueno, tío Renga carrea, ¿no? Renga carrea, ¿no? Renga carrea, no ¿Qué ha hecho el Kanda ese señor? Que bueno, tío Vale, le he sacado el Flyer, cura al... Perfecto, Álvaro La técnica esa que le he hecho Y no lo he modado por eso La Rengón Y yo solo tengo que gastar el Salto y el Sao Vale, está ahí el Hula también, vale No, pusea el Pau Madre mía Es el M M, ¿verdad, no? Es el M M, ¿verdad, no? Es el M M, ¿verdad, no? Pero... Toco a la nariz En Farming va de culo, la verdad Nosotros estamos pegándonos y vamos con muy culo también Pero que está guay Yo creo Ya, tenemos que la gastar No me habías ni dado cuenta, loco ¿Te mola o qué? No Vamos, pero si es bueno, a mí me da igual, ¿sabes? En verdad a mí me hace torconte, ¿eh? Si mete la W mal Si mete la R mal, que diga Se lo saca todo, ¿eh? El Cireán es buenillo, ¿eh? Me ha metido una ulti ahí al tonto Buenísimo, a loco El problema es que yo le he tirado el Prenda y el Cireán también, tío ¿Sí? O... Efe, tío Eso nos va a perjudicar un poco el bot, pero bueno, ahí No sé por qué lo ha gastado, pero bueno Supongo que paramos a asegurar kill, pero vale Ya está El final es importante de asegurarla Venga, venga, venga Primera kill Del tirón Vale Evelyn en dragón, ¿eh? Evelyn baja, Evelyn baja, Evelyn baja Sí, 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 sí No lo sé, estaba en dragón Yo no sé si tiene R o no Yo le he visto bajar Es que no, no ha venido ni medio Simplemente le he visto un dragón y le he visto bajar Con el pinky El Cireán se comió una mierda, tío Gigante Hubiese tenido ahí el 6, chaval La Evelyn sabría, vamos En la mierda De Nautilus también Pero... La regué Vamos, renga No puedo derrotar ni de broma, ¿no? No Ahora sí ¿Has visto al flash que ha tirado? No Ha tirado al flash porque se creía que le iba a robar Que le iba a matar el oso Ya no sé quién ha sido No lo sé, no lo sé O la Evelyn o Heimer ¿Quién ha sido? ¿Chats? Yo creo que Evelyn ha usado a flash para venir a por mí En vos ¿Cuánto hace a suel, Heimer? Lo más seguro Por eso no me gusta los dragastopty No, la Evelyn La podré matar Hostia, se ha flasheado el barro, loco ¿Dónde era? Muerto de hambre Parece que sí que no lo puedo matar Madre, madre Puto Heimi, loco La torreta Venga, loco 28 segundos y a Heimer muere El problema es que es un medio que no puedo matar todo el rato Vale, puta, tío Que pesa, eh Oh my god Pero, vana del dragón 100% Si puede derrotar Una one shotea, eh Oh Vale Vale, se ha muerto pero resucita, eh El dragón Buenísima, le ponen cura, eh Grande, grande, grande Muere Apareciendo Aquí podemos seguir haciendo cosas ¿Puedes cargar tú, 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 tú Ya, lo tengo ya Está el mono ahí Ay, que no era Está muerto Dale Mátalo tú si puede ver Se han hecho dragón No, no, no se la han hecho Pero están haciendo tiempo para que llegue la de venir Sí, está bien Estoy intentando llegar No, hostia El barón no tiene ni flan ni cura, eh Ni flan ni cura Mira, 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 mira Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Voy para allá, campeón Cuidado con el Nauti Nauti detrás tuya Tiene, ya Pero se va a quedar ahí limpiando el pin Seguro Bye, Rook, tío No Bueno, me lo he llevado yo Sí, sí Dice Word ¿Cómo la sigue? ¿Cómo la sigue? ¿El bulto? Mírala, mírala Esa que no la deja hacer nada Con el bicharraco esa ¿En serio, tío? Diría que va a seguir en bot La EV Vamos para allá Estamos yendo, estamos yendo Estamos aquí Están bien detrás Están muertísimos todos, eh Vamos, dale Una para la torre Qué buena La palomita La palomita Muchísimas gracias por ese pedazo de Twitch Prime Nefra Huerta, tío Muy gracias por el apoyo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos Probando el bufito de la niña No lo sé No lo sé Oh Ay, pero qué hace, bro No ¡BANG! 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 ¡No! ¡Sí! Es que es Gragas top, tío No me jodas, colega Con la cantidad de top laner que hay, tío Decente Bueno Si fuera a decir que es que el road de top está en la mierda Y que tienes que ajustar a uno Porque es que coño Lo puedo entender, tío Joder ¿Crees que Greyjungla está en meta? Yo creo que ese jungla Solamente sirve en manos buenas Antes no tocó un Greyjungla y no ha hecho nada Yo creo que tiene cero impacto en la partida Por lo menos nerly Bueno, bot la reventamos ya alguna vez He venido un bot, eh No me jodas Joder, tío Está roto Hostia, se han fraseado por mí ¿Viene poder rota al medio? Sí ¡Madre mía! ¡Oh, y la turre! Oh, que un look Joder, bro No, está bien, está bien, está bien Un ace Un fucking ace Let's go Ok, ahí todo Yo estoy fereadísimo El Baru ha gastado Flash y cura Vale, perfecto Es que no reviento Vamos Le meto la bomba Y tres autoataques Y lo refundo Pero hiper Lo que pasa es que está todo el rato La Everend Bot La pesa Y el otro tonto Que me ha empezado también De mierda Un nautilo Míralo Salvarlo aquí Jeje ¿Esto es él? Sí, creo que sí Un guardiado aquí ¿Quién se mueve a ti? Todo el mundo Nautilo está por aquí Nautilo está en medio Sí, pero El en medio Es dragón, ¿eh? Uf, cómo está el jimerdingue, chaval Sí, sí, sí Creo que tiene el Tony A ver el problema Me vean, chaval El buen soporte Como limpia Pim, pam, pum Bocadillo De atún Aguansoteada, bro Y me da igual Porque tengo oso Como para rato Oh ¿Para qué tiene el My Rengan, loco? Dado No Estoy muerto ¿O no? ¿O no? Nadie ¿O sí? Ojo Ojo Que buena Que worth Que worth Que worth Se lo ha marcado Berzillian con la ulti Esas corretas No sirven para nada Uf Hijo de puta Hostia Qué cabrón Qué cabrón La torre vengadora ¿Cuál es el combo De la niña? E R W Pero la R Con el stun Yo pego También una pila Ya Como los pilla Todos juntos A ver El gustazo Que me va a dar A ver Tepe arriba Oh Qué lucky No problem He visto a la Evelyn ahí Y casi la mato Tío No sé si ha usado La copia Ya Me cago un Tío Y que one shot Tío Y que puta One shot Oh La torre La torre del demonio Bro Es increíble De verdad Es impresionante Que con una Y los cohetes Me one shot Pero lo gracioso Es que el Jaime No ha muerto Que va Pero si a mí Me ha one shot El mierda Aro te ha metido E y la W Con la R Está bajo la vida Mentira Lo he visto Lo he visto Que viene a vivir Ok No iba a ir Pero Paso a jugármela Que tiene el Zonia Tío Y por eso Jaime Es mi permaban Pero si Jaime No lo cogen Cuidado con la Eve Está en medio Está en medio Está en medio Se me jante mierda Se me jante mierda Que yo también La puse un montón De veces en bot En verdad Pero Cuando no lo tengo yo ¿El que? ¿El Varun? No El Jaime Oh Pones torreta Pones torreta Y Y Jugas alrededor de ellas No te digo 10 euros Que vienen a quitarlo Pues Seguramente Y El Varun Claro Madre mía Siempre caen ¿Eh? Evelyn aquí Es de Es de dragón Esperemos que nos lo roben Ese dragón Me viene a mí Increíblemente bien Vamos a poner Tío No Te meto Tordaño Y se quita la tontería Que buena Que buena Yo me ganas ¿Eh? Pero venga La puta madre Que me parió El Varun Tiene el filo de la noche Tío Y me jode vivo ¿Eh? No tienen visión ¿Alguien lo tienen? Diría que no Cojones Yo es que para entrar bien ¿Se muere? No Yo Con atrás bien Necesito el flash Si no Voy a por la vara El Varun Con el filo ese De la noche Me jode vivo ¿Eh? Si Hay que intentar Quitárselo antes Con una bomba Del Sirian Sería la clave Que por culo ¿Eh? Yo que no puedo Entrar aquí Sin nadie Deberíamos de ir Todos La verdad Claro Pero es que No sé Pero es que ¿A qué espera? Pues nada A iniciar Supongo Pero compadre La puta madre Que te parió 25 veces Si yo Al pavos No puedo hacer nada Péguenle Péguenle Por dios No le pega nadie Si No sé No sé Si es que Si es que Es que Mira Mira lo que ha hecho El Wukong Ok Rengo Maravilloso Maravilloso Videojungla Tío Increíble Con uno menos Tío ¡Ah ¿Á Car Bachelor No se No 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 ¡Gracias! 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 Si no iniciamos... ¡Hacemos polla! ¡Gracias! ¡Es que no! ¡Es que el Graga y Yule! ¡El otro no hace nada! Nada, bien iniciar yo y nada más por culo Ya iniciar yo cuando se me vaya la flapa Y nada más por culo Si engancho al Baruch bien y si no pues Alguien me llevaré por delante, ya está Nada más por culo, si es que es tan fácil como eso cojones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Increíble! ¡El segundo! ¡Increíble! ¡El segundo tío! ¡El segundo tío! ¡Increíble! ¡El segundo tío! 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 ¡Venga hombre! ¡Te acuestas un rato niño! ¡Te vas a creer que todos los días son fiestas! ¡Vamos! ¡Aún la madre que te parió! ¡Nasor de una puta bella! ¡Vamos! 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 ¡Nasor de una! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué algo! ¡Qué algo! Pero lo que no sabe es que va el oso payado ¡Vamos! 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 ¡No me déjeme mierda! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Sinuteada por fin! ¡Cómela para aquí! Que la quiere liar de nuevo Ha dicho que no me queda a gusto, tío Pues ya está, cinco minutos Pues no tengo a Fla de nuevo Ya está, pero le has sacado también Cosas al Baru, supongo Todo Él tiene Fla cuando yo lo tenga Madre mía lo que quita el oso Madre mía El 700 da P que tengo le suma 527 Madre mía El bonger también pica una barbaridad No puedo gastar el rey de Jaime Cago en su puta madre Necesito poder pegar ahora Para que darle Uff Estaba tirado la R, ¿no? Me he viendo malo tiempo en el reaccionar, bro Ya, 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 lo han hecho muy bien Pero ya está Ya está, ya han gastado cosas Ahora puse a no aquí como mono Este tiene... Tiene alquimia, ¿no? Sí Pero podemos forzar, ¿eh? Vale Tú tienes el Tiber, ¿no? Sí Hostia No está close el pavo ese Vale, hemos tirado un montón de torres Viene el Airen por aquí ¿Qué nos echamos? Pues... Voy para allá Estaba saliendo de base, ¿eh? Estaba abajo Tanto arriba, tanto arriba Vamos a pusear bot, ¿eh? Vamos a poner Jaime ¿Lo puedes tuner? No No llego, tío Llevo dándole a la R media hora Bueno, que tanque, que tanque el oso Dale, dale a la torre Sí, sí La paga es tumbada, ¿eh? Vale, hace tiempo, tío Están bajando Pero no el pato es por inhibirlo, ¿eh? Bien, bien Dragón, por Dios Ya tenemos a un Ya tenemos a un Catorce Dragón, dragón, dragón Catorce Cuando he visto la flecha, me te lo juro Me he cacao A ver a quién inicia El cara verga Lul No, no está nadie Joder, dragón, vamos, tío Tírala a la R, dragón, por favor Aquí no vamos a hacer nada Yo creo que no podemos terminar ¿No? Yo creo que no lo sé Creo, diría que no Joder, ahora no llego, tío Increíble Increíble Yo me llevo Yo me llevo a uno por delante Qué polla Si te escondes aquí al Jaime Se la lía Se muere Está visto saltar Y se la ha puesto corriendo El mamón No sé Oh, pero que se ha muerto Que le deben por el culo Vamos a ir ¡Oh! ¡Pues ya! ¡Tenemos que cerrar esto, Rupo! Sí, 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 sí. Se está demorando demasiado. Esta partida no tiene un puto sentido. Podemos haberla ganado en el minuto 20 y vamos por el 38. ¿Cómo va, te vuelo? ¿Te falta algo? Nada, muy poco, muy poco. 150 de oro. Y pillo todo. ¿Pero dónde va el Rengar? ¿Pero dónde va el Rengar, tío? ¡Ay, la madre que le da! ¡Es un Hunlai! Por eso es que tú pegas una barbaridad, bro. ¡Ay, Jaime! ¡Que te he pillado! ¡Uh! ¿Cómo hace eso? Es gana, es gana de perder el game, la verdad. ¡Qué gana, te seas gilipollas! No tiras esto, por lo menos, y nos vamos a la mierda. Increíble, eh. Me ha reventado. Por mirar abajo. Bueno, por mirar abajo, tío. ¡Ay, por mirar abajo! ¿Qué pasa, Haru? ¡Qué dolor de cuello, poño! ¿Cómo puede haber gente así, tío? La Evelyn es muy buena. No, 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 no es que sea buena. Es que el campeón está fuerte, eso. Y hace bien las cosas. Porque, tío, que me han robado dos dragones. Que me han robado un laso. Cuidado con la torre, eh. Sí, no, no. Bueno, es que el problema es que tenemos aquí a los Hunlai y dos para vida. Colega, menos mal. Pero ahora. Tío, porque el Baru... Porque el Baru tiene esa mierda. Si no tuviera esa mierda, lo one-suteo de una R, eh. Ya, 100%. Pensé que había mucho daño. Pero no buscas solamente al Baru. Intenta al Heimer Ring, a mí es el que más me jode. Sí, 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 sí. Lo problema es que tiene el Naso, el hombre de puta. El fraje principal es este. Es que estamos tú, yo y el Cidia medianamente. Pero lo otro tal es como si no estuviesen en la partida. Habría que ir abajo, por ejemplo. ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡Anda! Hay que ganar ya. Se acabó. Loque, loque, loque. Pega, loque, pega, bro. Bueno, más que tiene la sanguinaria, que si no... Cuidado con la EVE, eh. Tengo que matar un Flaerre. Tengo el GA, tengo el GA. No, no, vamos a ganar. Sí, 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 como se me metan, digo. Tengo que matar un Flaerre. Cuidado con la EVE, eh. Tengo el GA yo. Va, yo gano, eh. Gano, eh. Me suda la polla de ACF. Me suda la polla de ACF, así te lo digo. Sí, 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 la ha hecho bien, la ha hecho bien. Yo estaba deseando que saliera la EVE para guansotear la AVE. Me ha durado una R. Madre mía, lo rota que está la puta Ane, tú. Increíble. Ahora sirve a Surima.